El impacto del COVID-19 ha hecho cerrar fronteras por primera vez en la historia. Pero ya estamos aquí, esperando recibirte y llenar tu vida de experiencias. Espero que todas ellas inolvidables. Durante tu estancia, seguiremos cuidando del medio ambiente. Estamos concentrados en ayudar a aquellos que más lo necesitan. Muy pronto os revelaremos nuestras historias. Gracias por ver el video.